La prueba subjetiva puede mejorar su fiabilidad un poco. La selección de las pruebas. La selección de las pruebas tiene que ver con la... Tenemos que tomar en cuenta la especificidad del sistema energético metabólico. En este caso, el béisbol es un deporte que su base, su prioridad es el ATP-PC, ¿verdad? Es un deporte anaeróbico y tenemos que tener en cuenta poder evaluar esos aspectos. El patrón de movimiento en el béisbol, pues vemos que hay muchos movimientos explosivos, ¿verdad? Hay muchas arrancadas, muchas sentadillas, se está midiendo la secuencia de poder bisagra o el hinge, como lo podamos llamar, ¿verdad? Estos son movimientos muy importantes que para producir potencia, ¿verdad? Se necesita un movimiento eficiente, un patrón de movimiento eficiente. A la hora de la selección de las pruebas, es importante los atletas experimentados versus los atletas que están iniciándose o tienen un poco menos de experiencia. En el caso de nosotros, podemos ver cuando estamos haciendo pruebas por la posición que juegan ellos y podemos tenerle un atleta de doble A y un atleta que acaba de firmar este julio 2. Y entonces, pues tenemos que tener en cuenta que si hacemos una repetición máxima, el atleta con más experiencia va a tener un poco más de ventaja en comparación con el otro atleta. Entonces, es importante tener una prueba que pueda nivelar ese aspecto y que uno no tenga más ventaja y que pueda igualmente ser beneficioso y no sea riesgoso, porque al hacer esta prueba de una repetición máxima pudiéramos perder al atleta que tiene menos experiencia por molestias en la espalda por unos cuantos días, por falta de técnica o por falta de estabilidad. Conocer la ciencia del ejercicio, muy importante, la ciencia del ejercicio para asegurarnos de tener el orden correcto de las pruebas y que tengan su tiempo de descanso preciso entre cada una de ellas. Esta secuencia va de las pruebas no fatigantes a las pruebas un poco más fatigantes. El calentamiento antes de las pruebas es muy importante. Un calentamiento específico, general, pues va a aumentar la fiabilidad de la prueba. Y los factores ambientales, si hace mucho frío, si hace mucho calor, si está muy húmedo, si llovió hace dos días, cómo está la grama, no queremos poner en riesgo a nuestros jugadores llevándola allá afuera solamente porque es el día de hacer la prueba de agilidad o de velocidad y que se puede resbalar con una grama bien mojada y pues ponemos en riesgo su salud. Tenemos que tener en cuenta todo esto para no afectarlo negativamente. Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues se afecta la información recolectada, pero también podría estar afectada el atleta, su salud. ¿Verdad? Y pues lo que es más importante, si no hay una autorización médica que avale que el jugador está 100% para realizar las pruebas y competir, pues entonces, si no hay eso, pues no podemos permitir que nuestros atletas, que ese atleta se presente a realizar las pruebas. Tenemos que ser como detectives, jugar a que somos unos detectives y ser bien cuidadosos, bien precisos, bien profundamente mirar la información que está tratando de darnos el cuerpo de nuestros atletas en el momento que se mueve, para de esta forma poder encontrar información precisa. En nuestro caso, antes de firmar, durante el proceso en que la organización decide si firmar o no a un jugador y después de que este jugador firma, los pelosteros son evaluados, ¿verdad? Son evaluados, esta información recolectada es analizada por estas cuatro personas, por este grupo de trabajo de cuatro que les acabo de mencionar, los entrenadores, los preparadores físicos, los coaches de fundamento, que son los coaches de béisbol, bien sea de picheo o de bateo, y los científicos de sports science, los coaches de sports science que tenemos. Entonces, analizamos toda esta información, tratamos de conectar todos los puntos habidos y por haber, para así poder crear un perfil al atleta, creamos el perfil del atleta, creamos sus metas individuales. Una vez tengamos las metas individuales, tenemos las metas individuales de cada uno, entonces, involucramos al jugador en el proceso. ¿Cómo lo involucramos? Pues tenemos una reunión con él, le preguntamos si él sabe en qué áreas tiene que trabajar. Normalmente el jugador tiene una idea, ¿verdad? Pero la verdad es que nos tomamos muy en serio la instrucción de nuestros atletas, para que ellos creen conciencia, para que ellos creen independencia, ¿verdad? Para que ellos sean un poco más responsables a la hora, porque ya saben que es lo que tienen que trabajar. Pues esto crea todo esto, estamos tratando de crear plateros más responsables y involucrándolos en el proceso. Nos hemos dado cuenta que sí hace un efecto positivo en este aspecto. Una vez los involucramos, entonces el programa individual de cada uno está ahí. Y después que hacen su programa o que están haciendo su programa, entonces evaluamos la eficacia del programa. En este caso, algunas veces esto, después de la fase uno, porque durante todo el año podemos tener seis fases de entrenamiento. Después de la fase uno, algunas veces tenemos que regresar. En otros casos pasa de que todas las pruebas físicas son hechas alrededor de tres veces en un mes. Y entonces tenemos que siempre estar como el GPS, partiendo de un punto de partida diferente. Bueno, entonces vamos a los ejemplos. En la parte izquierda tenemos una batería de pruebas que puede ser realizada, yo diría que en cualquier entorno, casi que no tendríamos que necesitar muchas herramientas. Tenemos el peso, la altura, que son las propiedades físicas. Con una cinta métrica la podemos realizar en una forma precisa, válida y fiable. Tenemos la composición corporal, que se puede hacer a través de un adipómetro o cualquier otro aparato. Lo más importante es que seamos consistentes con lo que estemos usando, que no usan aparatos diferentes que puedan arrojar números variables. Tenemos la prueba del FMS y TPI, que son pruebas de movilidad y movilidad, estabilidad, patrones de movimiento. Las pruebas que están en rojo son las pruebas de poder, ¿verdad? Yo podría decir las pruebas de fuerza y de potencia. Tenemos el salto vertical, que normalmente se hace o lo hacemos con un tallímetro vertex o con una tiza o nos marcamos los dedos saltando en la pared. Todavía se puede conseguir la manera de hacerlo de esa manera. El salto de longitud con una cinta métrica lo podemos también realizar. Para las pruebas de agilidad y velocidades, sí, pues, recomendaría para mejor fiabilidad tener dos cronómetros o tres, ¿verdad? Para cada atleta, tres coaches, uno con cada cronómetro. Al final de la prueba se hace un averaje de los tres y así podíamos tener un resultado un poquito más fiable. Y para el ejemplo que di de los atletas un poquito más experimentados versus los atletas que están comenzando, pero una repetición máxima usando una fórmula de Oscar que te va a dar un estimado y al usar esta fórmula, pues, nos permite de que no tengamos que en realidad ir a la prueba de una repetición máxima. Entonces, no exponemos a nuestros atletas jóvenes a levantar tanto peso, ¿verdad? Si todavía no tiene la técnica correspondiente para hacer este ejercicio. Entonces, el lado izquierdo es como lo estamos haciendo nosotros ahora mismo. No hay mucha ciencia, ¿verdad? Cinta métrica para medir la altura. Usamos un... Tenemos una herramienta para la composición corporal que se llama InBody, que transmite... El atleta se para descalzo, ¿verdad? Sobre la báscula, ¿verdad? Esta máquina tiene dos electrodos. Lo tiene que sujetar con las manos, descalzo se para. La máquina transmite una frecuencia y esa frecuencia viaja por el cuerpo calculando la cantidad de músculo, grasa y cantidad de líquido que hay en el cuerpo. Tarda de 30 a 1 minuto y 45 segundos en realizarse cada una. Es relativamente fuerza, no es invasiva o no causa ningún efecto negativo en el cuerpo. El FMS, el TPI, pues yo diría que si somos unos coaches creativos, lo pudiéramos hacer sin los materiales. Se necesitan unos materiales específicos. Pero si somos unos coaches creativos, pues podemos todavía hacer unas pruebas bastante eficientes, bastante con buena calidad sobre la movilidad y la estabilidad y los patrones de movimiento sobre esta. Ahora tenemos el ForceDeck, una plataforma que estamos usando ahora, ¿verdad? Y con esta plataforma hacemos pruebas de saltos y hacemos una prueba isométrica. Esta prueba isométrica, pues nos dice la fuerza, la potencia, asimetría, que no es nada más que en el momento de saltar cuánta fuerza hizo con la pierna izquierda, cuánta fuerza hizo con la pierna derecha, qué pierna aterrizó primero, qué pierna tuvo más fuerza que la otra en comparación con el salto vertical que mide cuánto tú saltaste, la distancia en que saltaste. Esta mide el tiempo que dura el atleta en el aire, ¿verdad? Esta mide en forma excéntrica cuánta fuerza está haciendo antes de saltar. Es muy precisa la prueba isométrica, la que mide la fuerza y la potencia, está relacionada con la velocidad en que un atleta puede correr, está relacionada con la habilidad de los atletas al saltar, pues todo lo que tenga que ver con potencia está relacionado con eso. De hecho, es que en el 2009, es un poco viejo el estudio hecho por los rancheros de Texas, hicieron un estudio donde los peloteros que más bases alcanzaron, los peloteros con más honronas y los pitchers que tiraban más duro, con mayor velocidad, normalmente no lo hicieron, ese estudio no fue hecho con un force plate, pero fue hecho con un tallímetro de vertex. Los peloteros que tenían mejor salto vertical o que creaban, tenían mejor potencia, daban más honrones y tiraban más duro, alcanzaban más bases. Ok, hacemos el salto de longitud, ¿verdad? Solamente se necesita una cinta métrica, buscamos asimetrías más todavía con una pierna, con la otra pierna, tiramos el balón medicinal buscando la potencia que ellos pueden crear en la parte superior, y con el mismo force plate, ¿verdad? Utilizamos para la prueba de readiness o la prueba de preparación, ¿verdad? Estamos tratando de aumentar nuestro entendimiento hacia las cargas de trabajo. Entonces, tenemos diferentes tipos de programas realizándose con muchas cargas en estos momentos, en los últimos meses, y estamos tratando de aprender cómo están reaccionando los cuerpos a este tipo de carga. ¿Me explico? Si el pelotero tuvo una carga de trabajo grande o ayer, ¿verdad? Y hoy viene y salta, y salta solamente 16 centímetros, cuando en realidad al principio del campamento, ¿verdad? Él estaba saltando 20 centímetros, la información que nos está arrojando ahí es que, pues, está cansado, ¿verdad? Porque lo estamos motivando, está teniendo un buen calentamiento, este... La información que nos arroja, pues, es que está un poco cansado. Entonces, estamos tratando de poder encontrar cuál es esa carga de trabajo específica que necesita el atleta para poder seguir mejorando. Y de esta manera también poder tener un poco de control sobre la fatiga, ¿verdad? Cuando el atleta está fatigado, ahí es donde tenemos que bajar un poco la carga. Entonces, esa prueba la hacemos absolutamente todos los días en los jugadores de posición en el campamento que estamos en estos momentos. Y los pitchers la están haciendo después de lanzar, ¿verdad? Y antes de lanzar, para asegurarnos de que ellos, de que se están recuperando bien y de que están listos para ese día. También, no es una prueba, pero es otra manera de recolectar información. Estamos enviando una encuesta de bienestar todos los días, ¿verdad? Donde el atleta nos dice si comió bien, si durmió bien, si se hidrató bien, si le duele el cuerpo, ¿qué parte del cuerpo le duele? Entonces, a esa manera, él lo llena todas las mañanas antes de que él llegue al complejo. Ya nosotros, esa información nos llega a nosotros, la estudiamos, y entonces ahí ya tomamos en acción o actuamos de acuerdo a la información que ellos nos envíen. Tenemos una encuesta de carga de trabajo, ¿cómo les parece a ellos? ¿Qué tan fuerte les pareció la carga de trabajo? Si fue muy alta, si fue muy baja. Y por último, tenemos el carpool, que es un aparato usado mucho en el soccer, ¿verdad? Que es un GPS que se coloca con un chaleco en la parte de atrás. Y este chaleco, pues, lo hemos estado usando por cinco años. Bueno, otra vez, estamos tratando de, estamos un poco más avanzados con esto, pero este aparato mide cuántos suines, mide cuántos tiros hace el atleta, mide cuántas yardas recorrió en un juego, mide qué velocidad, la velocidad máxima, la velocidad, el 90%, nos arroja la información de cuál es el 90% de su velocidad, 80% y el 70%. Entonces, a través de esto, no solamente sabemos cuánto corre, sino que tenemos el averaje por posición que cada atleta puede correr. Un centro field, pues, normalmente recorre 380 yardas de velocidad máxima semanales. Entonces, si estamos llegando al final de la semana y este atleta solamente ha recorrido 200, ¿verdad? Porque no fue una buena semana, entonces necesita hacer 180 más en velocidad máxima para asegurarnos de que el atleta no haya un declive, sino que se mantenga siempre con la máxima velocidad. Como les dije, pues, la carga de trabajo ha sido el punto más importante donde nosotros estamos tratando de tener un mejor entendimiento sobre la periodización. Y, pues, en todo esto, todas estas pruebas que estamos usando están basadas, ¿verdad? No nada más en el desarrollo de los atletas, pero en prepararlo, no nada más en el desarrollo de los atletas, prepararlo para el peor caso escenario, el peor escenario posible que se le pueda presentar en el terreno, pero al mismo tiempo estamos tratando de poder limitar las lesiones lo más posible o mitigar lesiones lo más posible. Espero que, pues, haya obtenido un poquito de información y que haya sido de ayuda para ustedes. Gracias, César, por tu participación. Y, en efecto, si hay algunas preguntas, te las voy a ir leyendo a medida que vamos avanzando. ¿Cuál sería la evaluación que tiene mayor peso para la decisión de firmar un pelotero? Como todos saben, estamos en una era cibernética ahora. Estamos en una era biométrica. En realidad, hay muchos factores. Estos resultados, antes de firmar un atleta, ni siquiera nos llegan a nosotros. Eso va directo a Cleveland y allá tienen otro grupo de científicos que hacen sus análisis y tienen su forma de comparar jugadores con jugadores de hace 10 años, con jugadores ahora, para poder tomar esas decisiones. Pero yo diría, ¿verdad? Con mi experiencia, pues, yo diría que la manera, la potencia en que puedan ellos, que puedan ellos, toda la potencia que ellos puedan expresar, ¿verdad? La potencia que puedan expresar juega un papel muy importante ahí esa habilidad física, diría yo. Con frecuencia se tienen que hacer las mediciones o evaluaciones a los jóvenes en el desarrollo. Dime otra vez. Con frecuencia se tienen que hacer las mediciones o evaluaciones a los jóvenes en desarrollo. Los jóvenes en desarrollo, pues, yo diría que como ellos tienen una ventana más grande de desarrollo es un, pues, lo que quiero decir es que es más fácil desarrollar muchachos jóvenes que cuando ya tenemos un muchacho de 27, 25 a 30 años, ¿verdad? Dependiendo su edad de entrenamiento, ¿verdad? Cuánto, si estaba entrenando mucho, si no. Pero, pues, yo diría, ¿verdad? Que se pudiera hacer las pruebas si es peso corporal cada 15 días, si es prueba de fuerza, este, de 6 semanas, si es prueba de velocidad, de 4 a 6 semanas también. ¿Existe algún test para medir la capacidad visual? Ejemplo, reconocimiento del lanzamiento, reacción del bateador. De hecho, dos Spring Trainings atrás, un grupo de científicos vinieron, ¿verdad? Y había un test, no lo tenemos nosotros, ¿verdad? Pero estaba un test donde ponían en práctica la capacidad de reconocer puntos y seguir, pero en realidad no lo tenemos nosotros acá. No te sé decir cómo ha evolucionado ese tipo de pruebas. ¿Qué recomienda cuando observa, luego de la evaluación en varias ocasiones al jugador, un estancamiento en sus resultados? Dime otra vez, por favor. ¿Qué recomienda cuando observa, luego de la evaluación en varias ocasiones al jugador, un estancamiento en sus resultados? Pues ahí es donde vamos y evaluamos la eficacia del entrenamiento. Pues si el entrenamiento, pues de verdad, nosotros mismos evaluamos nuestro entrenamiento. Tenemos que ser capaces de ver si cumplió en realidad la meta. Entonces, pues, si está un poquito estancado, tenemos que buscar la manera de producir algún tipo de variabilidad, cambiar los ejercicios, cambiar los sets, las repeticiones, buscar la manera. Tenemos que ser creativos en ese aspecto. No podemos estar estancados en una sola manera. De hecho, como preparador físico, hace 10 años, tengo 14 años con Cleveland y he pasado por cinco filosofías diferentes. ¿Verdad? Entonces, hay una manera, hay una, tú vas buscando tu propia filosofía a medida de que tú vas pasando los tiempos y vas tú viendo diferentes maneras de entrenamiento. Domingo Segovia pregunta, ¿qué opina del test de fuerza con seis repeticiones en vez de una repetición? Esto va a depender, esto va a depender del nivel de experiencia que tenga el atleta. Este, yo diría, ¿verdad? Si vamos, si voy aquí atrás, ¿verdad? Esta, esta prueba Husker es muy recomendada porque de verdad que es un estimado de la fuerza, ¿verdad? Pero va a ser, si tú lo haces con frecuencia, ¿verdad? O vas a obtener resultados consistentes y esta prueba te va, te, te, se la puedes hacer a un atleta que tenga mucha experiencia en entrenamiento y esté bien entrenado como a un atleta que esté comenzando y va a ser, eh, se va a tomar en cuenta, eh, todos los riesgos, posibles riesgos que puedan salir mal en la prueba. En una prueba de seis repeticiones máximas, como pregunta él, un atleta que tenga menos experiencia, se podría lastimar un poco la espalda y entonces lo pierdes por una semana, ¿verdad? Y entonces, pues, eso es lo que no queremos. Este, con esta prueba, este, pues, eh, se toman en cuenta todas esas variables que pueden afectar negativamente. ¿Cuál test de velocidad y agilidad recomienda a usted? Eh, test de agilidad, eh, 5, 10, 5, eh, otro test de agilidad es, eh, la T, ¿verdad? Eh, y, ese de agilidad y para velocidad, yo sé que en el béisbol se miden las, las 60 yardas, Pero, eh, podría recomendar yo 10 yardas, ¿verdad? Y, 10 y 15 yardas, 10 y 20 yardas, ¿verdad? ¿Por qué recomendaría yo esto? Pues, es más fácil que un atleta, eh, alcance máxima velocidad, ¿verdad? Pero lo que queremos en realidad, por la naturaleza del deporte, ¿verdad? El béisbol, en el béisbol, eh, un atleta casi nunca alcanza máxima velocidad. ¿Por qué? Porque todo es muy corto. El pelotero da un, hace un swing, da un rolling, y apenas cuando está agarrando máxima velocidad, a la mitad de primera base, del home y primera base, ya tiene que volver a parar. Ahora, lo pueden, seguro que estoy seguro que lo han visto, cuando dan un doble, ellos llegan en 7 segundos a segunda. Pero cuando dan un, un rolling al shortstop, corren 4.1. Entonces, corren 4.1 hasta primera, y 3 hasta segunda. Entonces, nos damos cuenta que entre primera base y segunda alcanzan la máxima velocidad. Entonces, tenemos que hacer, tenemos que trabajar en que el pelotero alcance máxima velocidad más rápido. Entonces, la combinación perfecta para el, para, para saber esto es, eh, obteniendo 60 yardas, obteniendo, este, hasta 30, 30 yardas y 10 yardas, son los, eh, de velocidad. ¿Usan escala subjetiva de valoración de los esfuerzos en el trabajo de pesas? Dime 3, perdón. ¿Usan escala subjetiva de valoración de los esfuerzos en el trabajo de pesas? Eh, pues cuando, tratamos, la verdad que no, no es, no hay, no hay subjetividad. ¿Verdad? Todo es objetivo porque, eh, este tipo de pruebas que están en el lado izquierdo, ¿Verdad? Pudiera causar algún tipo de, de, de subjetividad de acuerdo a los coaches si no están preparados, ¿Verdad? A la hora de administrar la prueba, eh, si no se usan los cronómetros como les expliqué, pero aquí todo es hecho con una computadora, eh, todo es hecho con plataformas, este, entonces, solamente en el salto de longitud y en el salto de, si hay salto de longitud y salto de longitud, este, eh, unilateral, solamente ahí, este, podría haber que, podría pasar de que se nos pase media pulgada aquí más o media pulgada menos. Ahí se, ahí se produce la subjetividad, pero en la prueba de fuerza, aquí, en realidad, pues esto, eh, lo que tenga el atleta, esa es la información que vamos a obtener. es bastante objetiva y precisa. Muchísimas gracias, César, por tu participación en este evento y gracias por, por estar con nosotros. Gracias, gracias a ustedes, de verdad por, este, por darme la oportunidad, este, de estar aquí y, y poder, este, salir de mi zona de confort. Muchas gracias. Vamos ahora a nuestro habitual receso de 15 minutos. Mientras, estamos en esta pausa, vamos a proyectar una entrevista realizada a Luis Pipe Urueta, jugador de béisbol profesional y actual coach de banca de los Diamondbacks de Arizona. Y como dato histórico, se convirtió en el primer colombiano en asumir el rol de manager en un juego de las grandes ligas en 2020. Actualmente, también está dirigiendo en la liga dominicana de béisbol profesional. Vamos a escuchar entonces a Pipe Urueta mientras entramos en un breve receso. Luis Felipe Urueta. ¿De dónde eres? Barranquilla, Colombia, nací en Barranquilla, Colombia. ¿De dónde eres? Bien, ¿bailas? Bailo, sí, bastante. Siempre fui buen bailarín. Bailo de todo, bailo de todo. Ya a nivel recreativo, porque ya ni discotecas ni nada de eso, pero sí bailo mucho. ¿Quién te ponía a bailar en tu casa? En mi casa se me ponía a bailar, no, no me ponía a bailar a nadie, yo mismo bailaba, yo mismo, yo mismo fui desde chiquito bien, bien extrovertido y me gustaba bailar, siempre estaba bailando. ¿Te dio pena sacar a alguien a alguna fiesta o te pusiste nervioso sacar a bailar a alguien o era el que bailaba todo y más bien te sacaban a ti de la silla? Me daba pena al principio y siempre fui tímido llegando a un lugar pero cuando cogía confianza entonces ya era era al contrario, ya era el pesado que no paraba y entonces el chamaquito que tenía que oye, ya está bueno, ya no más. Pero al principio sí, 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 siempre me dio pena no solamente bailar y sacar a alguien a bailar, sino llegar a un sitio y conocer gente, siempre fui tímido para entrar pero no era tímido para salir. Sí, todos, todavía, todavía, sí, todo el mundo me decía Pipe, como anécdota con el sobrenombre por decirlo así, en MLB tú sabes el fin de semana este de los players, el player weekend que le ponen atrás la camiseta, nada, yo lo sometí como Pipe y parece que la MLB los rechazó en un principio porque parecía que Venezuela era una mala palabra o algo así y nada, y los rechazaron, les expliqué que no, que era una abreviatura de Felipe y nada, lo mantuve pero le pusieron una tilde en la E y se quedó así, entonces en el nombre está Pipe pero con una tilde en la E cosa que no es así pero ellos le pusieron un acento en la E para de pronto diferenciarlo, descartesualizarlo, exactamente. cabezuras, algunas cosas entonces estábamos en estábamos en Nicaragua y este cubano era uno de los importados y había un dominicano que era mi secuaje, era mi pana, andaba siempre yo con él y era bien malo y entonces el cubano era calvo ya y entonces decidió que le puso el el electroshock eso que se pone uno en el brazo que te pasa corriente el tens el tens ese mismo se lo puso en la frente él estaba dormido y se lo puso en la frente hoy este tipo le dio con todo y se lo prendió a todo el voltaje que daba literalmente yo le vi la frente al tipo que se le tú sabes se le infló la frente al tipo así oye fue un momento tú sabes era de risa pero que va estuvo casi al matarlo porque bien imagínate ese 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 shock eléctrico en la frente oye el tipo se paró y no sabía dónde estaba pero nada así 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 han habido muchas pero esa siempre siempre me voy a acordar porque de un chiste casi ya pasó pasó un susto igual son cosas que pasan en el juego y y nada este año creo que estábamos esto fue en grandes ligas este año y estábamos jugando con los doyers y estábamos con los doyers y estábamos ganando uno de los pocos juegos que ganamos con los doyers este año y y nada yo soy el encargado de de preparar la práctica y tener todo todo ready para para el día siguiente y estábamos en la novena entrada y estaba pichando el cerrador de nosotros que ya había volado un par de juegos y nada creo que estaba en la en la última entrada creo que habían dos agos estaba batiendo Mookie Betts y y la cajera del empate estaba en tercera o en segunda en segunda creo que era y estaba el ambiente medio no medio tenso no extremadamente extremadamente tenso eh por la situación del juego y el equipo no estaba jugando muy bien que digamos y yo me pongo al lado del dirigente y estamos ahí en las escaleras ahí cerca al dogado y de pronto me me toca te estoy en el medio del turno al bate me toca me toca me toca la espalda uno de los coaches y me dice oye mira mañana vamos a tía extra con fulanito y fulanito y fulanito y yo me lo quedo mirando como vea pero tú no estás viendo el juego pero yo pero yo no le dije nada porque quedé quedé impresionado de la falta de digamos que de tacto del momento ¿me entiendes? porque todo el mundo está enfocado en algún momento de esa magnitud y este viene a preguntarme que mañana que mañana necesita el terreno a tal hora pero nada así pasan muchas cosas que uno siempre se ríe y después se ríe muchísimo se te olvida sí pero uno uno las cuenta y al día siguiente lo que da es risa pero en el momento lo que te impresiona ¿tú me entiendes? wow así como coach y pelotero no me no me recuerdo mucho que o sea wow ahora mismo no me viene tanto a la mente pero como jugador sí me acuerdo sí me acuerdo que había un venezolano era otro un venezolano compañero y estábamos aquí en Estados Unidos y y o allá en Estados Unidos y me dijo vea acá y andaba con otro colombiano que también era era San Andresano y el colombiano y me dice dice el venezolano y dice ven acá y para vivíamos en un complejo y en el complejo había una piscina y entonces nos preguntó ven acá y para entrar a la piscina hay que pagar y o sea era la piscina del mismo complejo y el colombiano le dijo sí 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 hay que pagar hay que pagar son cinco dólares cada vez que entres a la piscina oye pasó la temporada completa y yo creo que cada vez que iba a la playa él le recolectaba los cinco dólares al tipo al pana para entrar a la piscina y al final de la temporada él recogió habrá recogido como 60 70 dólares todas las veces y después después que se acabó la temporada él le devolvió su dinero y le dijo oye tú eres pendejo aquí no hay que pagar nada esta piscina del complejo hace parte de tú sabes de vivir aquí hace parte de vivir ahí las facilidades del complejo y le devolvió su dinero pero nada como es hay un millón del que te pregunta si el que le habla a la máquina de Coca-Cola y no y no y no le sale la Coca-Cola y la Coca-Cola dice dime que quiere decir 10 centavos o lo que sea y él lo leía como dime entonces le decía oye dame una Coca-Cola le decía a la máquina porque la Coca-Cola porque la máquina decía dime hay muchas así el inglés siempre es una barrera tú sabes el inglés siempre 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 se hace se hace se hace mucho se hace mucho se ríe uno mucho con los compañeros los que no saben hablar inglés pero hay unos que nada que no les da pena los restaurantes los restaurantes y hay unos que no les da pena y aprenden a hablar y el caso de Miguel Montero Miguel Montero era mi compañero de cuarto y mi compañero de apartamento y con Miggy Miggy nunca nunca tenía pena de preguntar y Miggy yo yo hablaba inglés Miggy no hablaba todavía en ese momento y sin embargo siempre me me decía cómo digo esto cómo digo lo otro y el mismo cogía el teléfono y cuando teníamos que llamar a pedir pizza él cogía el mismo me decía cómo cómo pregunto y yo le decía y él llamaba y después después de muchos años llegó a la liga y fue quien fue y me acuerdo que yo le dije oye Miggy tú sabes una cosa lo orgulloso que yo me siento porque yo te enseñé prácticamente a hablar inglés y hoy en día yo te puedo decir que de pronto hasta mejor que yo habla de la manera como te expresas y de la manera como 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 hablas con las otras personas de verdad que me enorgullece y nada él lo hizo porque no le daba pena y es lo que muchos jugadores no entienden creen que van a ser van a ser tú sabes objetivo de burla y mentira los gringos cuando los americanos cuando tú les hablas en inglés ellos lo valoran porque ellos saben lo difícil que es hablar los idiomas que tú hayas tenido con algún pelotero que tú dices mira este gesto lo hago porque este pelotero y ese pelotero no lo haya valorado ¿te ha pasado algo de ese tipo? no es jocoso pero curioso yo he tenido muy buenas relaciones hay algo que me caracteriza a mí es las buenas relaciones y muchas veces lo tomo personal y muchas veces las relaciones que creo con los peloteros como te digo me las tomo personal y hasta un momento familiar si hay una que te puedo nombrar ahora de esos momentos y esas excepciones que yo hacía con jugadores cuando era entrenador cuando era coach puede ser la de Ender Inciarte con Ender con Ender cuando Ender firmó era un muchachito un flaquito de 16 años y su hermano también estaba ahí Astolfo y ellos ambos estaban en la academia y a Ender no le gustaba a ellos no le gustaba la comida del complejo y en ese entonces el salir del complejo era prácticamente prohibido y yo era el coordinador de la academia y mentira no era el coordinador todavía yo era el manager del equipo pero era el coach extranjero que dormía en la academia y tenía la potestad para dar permiso o no y con Ender siempre hacía yo una excepción y lo dejaba salir me acuerdo que ellos iban a Burger King ahí afuera y yo les ponía una excusa siempre les ponía una excusa que tenían que ir al médico que tenían que ir a poner dinero a su familia pero mentira era para que ellos fueran a comer porque la comida del complejo no le gustaba y yo sabía que Ender tenía que alimentarse bien porque era un muchachito bien flaquito y con las habilidades que él tenía él necesitaba aumentar de peso y yo no quería que él no se alimentara de la manera correcta pero esas son de las excepciones que yo he hecho y que mantuve mi relación con él inclusive hoy en día siempre estamos en comunicación y lo consideraba como un hijo Ender fue un muchacho que siempre le di habilidades y mucha educación eran dos hermanos muy bien educados y que respetaban el juego respetaban a sus coaches y uno siempre lo valoraba y hoy en día Ender ha tenido una muy buena carrera tiene dos guantes de oro y un grandes ligas que cualquiera se puede sentir orgulloso Ender pues tuvo una tiene ha tenido una muy buena carrera tiene dos guantes de oro y un grandes ligas que cualquiera se puede sentir orgulloso bien como pelotero en tu carrera te has tenido que quedar en un montón de casas en montones de lugares que que ha sido lo más curioso que te ha pasado en esa carretera de quedarte en una casa de repente convivir nueve diez peloteros un solo baño se llevan la pasta dental o sea pasan miles de cosas que recuerdas tú de eso wow recuerdo estábamos hablando de Miguel Montero y recuerdo en el dos mil dos cuando estábamos en la Ruki eso era en Missoula en Montana eh nada primero te dan tres días en un hotel para que tú empieces a encontrar tu house tu house family la familia que te va a hospedar y resulta que nosotros no encontramos no encontramos ninguna familia porque eh no sé al parecer no querían eh habían tenido una experiencia negativa con los latinos el año anterior y se nos dificultó mucho encontrar una familia eh hubo hubo un grupo que encontró familia pero nosotros fuimos un grupo de nueve eh que no encontramos familia eh Miguel Montero Erick Silva éramos William Juárez era un nicaragüense yo colombiano y varios venezolanos había un panameño y éramos nueve y no encontramos dónde vivir entonces nada nos tocó buscar un motel un motel que quedaba cerca no cerca del play pero cerca de la ciudad del pueblito y ahí nos quedamos los nueve eran eran dos camas eh una una kitchenette de eso una cocineta pequeñita eh y entonces fuimos a un Walmart y en el Walmart compramos camas de aire y nos quedamos nueve en una habitación entonces me acuerdo yo que como te dije al principio yo era bien enamorado y yo tenía una novia y nada y ella me llamaba todas las mañanas entonces yo me recuerdo que en las mañanitas cuando me levantaba yo dormía en la cama en la cama en una de la en la cama era una una cama y dormíamos dos en la cama arriba y yo me acuerdo que temprano en la mañanita cuando ella me llamaba me llamaba al teléfono del hotel y en esa época el teléfono tenía su su línea y su cable el cable era de esos cables largos y yo me acuerdo que yo para salir me tocaba salir de la habitación y llevarme el cable hasta afuera eh y tenía que caminar por encima de los compañeros porque éramos nueve y no cabíamos o sea estaban uno uno al lado de otro y ya eso estábamos hablando en la rookie donde ya tienes un salario y todo pero las cosas no eran fáciles y así nos tocó y y y me acuerdo que conseguí una novia y esa novia después tenía unas amigas y el caso fue que después de uno o dos meses logré conseguir una home family y otro sitio donde quedarnos para que todos tuviéramos donde dormir donde vivir cómodamente pero fue un momento difícil y y Miguel y yo siempre hablamos de ese momento y y las cosas que uno pasó cuando uno estaba eh por ahí por esos lados y y y y las dificultades que uno pasaba y ahora las oportunidades que que hemos tenido ¿no? Luis Felipe Urueta ¿De dónde eres? Muy bien señores Luis 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 Urueta coach de banca de los y menciona algo importante porque mucha gente desconoce las dificultades que los peloteros viven en ligas menores y y esas historias son muy interesantes ¿no? que que de verdad la gente tiene que conocer porque mucha gente piensa que que ya el pelotero es exitoso económicamente en el momento de firmar en las granjas y no es así Sí es un tema bastante complejo es la historia oculta de este deporte son muchas historias las que se viven eh yo recuerdo que que cuando yo también empecé en este en este negocio terminaban los juegos te daban una semana de hotel allá en Venezuela en la en la liga paralela y tú tenías que agarrar tu bolso con todos los equipos de trabajo para esos años yo mismo que César también quizás en el juego personal si pasó por esa etapa agarraba su bolso con sus materiales porque los equipos no contaban con liga ni con cono nada de eso se lo ponía uno y por allá si acaso un equipo tenía un cono era algo extraño no era tan común y recuerdo que el juego se acababa y tenías que agarrar tú tu bolso con tus equipos con tus materiales con el uniforme inclusive a veces porque no había espacio donde cambiarse por el tiempo y se jugaba en la mañana y salías a las dos tres de la tarde de un juego con un hambre increíble y empezar a tocar puertas en sitios donde tú no conoces a nadie donde nadie te conoce a ti diciendo quién eres tú y buscando gente que te alquile un cuarto y también me tocó vivir con nueve con diez peloteros en unos espacios pequeños donde el colchón inflable tenías que pararte para ponerte de lado porque si te ponías de lado estabas en la cama del jugador de al lado y colchones y colchones que a la mañana aparecían espichados y dormías en el piso y tenías que llegar temprano al estadio fueron realidades que se viven y que me imagino que en los diferentes niveles no solamente a nivel profesional sino que que también se viven en concentraciones de selecciones regionales o selecciones nacionales que no están las comodidades que la gente pudiese pensar que se deben de tener o que uno pudiese tener porque estás metido en un ambiente a nivel profesional y las partes o cosas que nunca faltan de las cosas graciosas que suceden en Clujado que no salen al público hoy en día las redes sociales las permiten pública pero pero hay cosas que suceden que no se cuentan y que uno las vive y es la parte emocionante también del béisbol de que no salen de la recalled Gracias por ver el video.